La sobrina de Quino La sobrina de Quino y la sobrina de Quino La sobrina de Quino y la sobrina de Quino La sobrina de Quino y la sobrina de Quino La sobrina de Quino y la sobrina de Quino y la sobrina La sobrina de Quino y la sobrina de Quino y la sobrina de Quino La sobrina de Quino y la sobrina de Quino y la sobrina de Quino ¿Por qué piensan que está tan vigente Mafalda después de tanto tiempo Con ese pensamiento tan particular, con las contradicciones Él se consideraba un pesimista optimista Que también se puede ver en los diálogos de estos personajes Y me parece que hay, digamos, el hecho fundamental Es que Mafalda es a esta altura un ícono de la cultura Entonces ha logrado un vínculo afectivo con sus lectores Que hace que se pueda sostener Que esos personajes sigan teniendo vida tanto tiempo después Porque la publicación original, digamos, lo que salía cotidianamente O semanalmente, digamos Es un tiempo relativamente corto de toda la vida de Mafalda Casi que cobró mucha más vida cuando Quino dejó de publicarla Frecuentemente y bueno, empezó a tomar otras formas Me parece que la identificación que la gente logró con el personaje Es lo que lo sostiene Y la otra razón, o entre las otras Quizás más lamentable, es el hecho de la vigencia todavía del mensaje Quizás hubiera sido mucho mejor Si esa historieta hubiera perdido vigencia En sus contenidos, digamos, políticos o ideológicos No en su fase artística Pero en realidad el mundo está igual o peor Que cuando se lo dibujó Con lo cual es difícil que pierda vigencia Un mensaje que todavía está pendiente Sí, yo siempre digo que igual tiene como otra cosa Además del tema de la universalidad De los temas que trata Que eso está en toda la obra de Quino No solo en Mafalda Pero como Mafalda es más conocida Pero por otra parte Creo que al lector Mafalda Siempre lo invita a preguntarse cosas Es como un ejercicio de la pregunta Y eso me parece que también tiene que ver con Con no perder vigencia Y sobre todo, esto todo representado en niños Totalmente Que siempre tienen esa pregunta incómoda No solamente en cuestiones cotidianas Sino, bueno, en esto que hace Mafalda todo el tiempo Que es enfrentarnos con la realidad Y con las contradicciones mismas Que tienen los seres humanos Y mucho más en cuestiones políticas ¿Ustedes recuerdan alguna caricatura? Alguna frase de Mafalda Que los haya marcado Que lo consideren Que lo tengan presente O que se pueda ver Sobre todo en esta muestra Que se pueda ver en la muestra Una de las que tiene un lugar Bastante destacado Porque está armada sobre Está graficada sobre Un tablero similar Al tablero que usaba Kino Y que está acompañado De algunos originales Es la de, bueno Este es el palito de aboyar ideologías Que fue una frase Que se volvió muy emblemática Y que ahí en la muestra Bueno, tiene un póster Tiene una foto de Kino Al lado del póster Hay unas películas Está el boceto por el hecho lápiz Me parece que es un buen ejemplo De los tipos de materiales Que hay en la muestra Y muy emblemática De la historieta Hay una imagen también Que se me viene ahora a la cabeza Que también a veces No hace falta el diálogo Ya con una imagen sola Uno podía también reflexionar Y es la imagen De un globo terráqueo Con una curita, ¿no? Sí Eso también ha sido muy significativo Sí, esa es tapa de Una de las primeras tapas de la flor Y también está en la muestra Hay todo un apartado Sobre la sopa Que Kino comentó En la Feria del Libro De 2014 Que abrió él Con Cristina Mucci Yulanovski Que la sopa en ese momento Representaba lo que no se podía tragar ¿No? Entonces por eso A Mafalda no le gustaba la sopa Porque en realidad A él le gusta mucho La sopa Pero fue como el elemento Que él encontró Para simbolizar esto Bueno, y esta muestra Va a estar vigente Hasta el 30, puede ser O no, el 3 de septiembre Hasta el 3 de septiembre En el puerto nuevo En la Sala Mayo De aquí de la ciudad de Paraná Y además Queríamos preguntarte Ya que te tenemos Saber cómo está Kino Porque él había comentado Que había dejado ya Hacía un tiempo De dibujar Por un problema En la vista Pero siempre Lo tenemos presente Y sobre todo Cuando viene Este tipo de muestras Aquí a la ciudad Sí, Kino Está grande Es una persona Que ya tiene 85 años Que manifestó Públicamente Algunos problemas En la vista Y que nada Tiene Los achaques Propios De la edad Y está bueno Que lo dejemos descansar De todas maneras En Buenos Aires Él sigue yendo A la Feria del Libro Es una actividad Que comparte con los lectores Y que es muy emocionante Para él Para los lectores Para todos los que Acompañamos esos momentos Porque hay como Mucha cosa afectiva ¿No? Pero bueno Para hacer viajes más largos Está como más complicado Y entonces Es la razón por la cual No está presente Y siempre están Recordado Y sobre todo También condecorado Premiado Recibe ahora También el título Noris causa De la Wader Que agradecemos también Que hayan Llegado con ustedes Para un poco A este tour Que han hecho Por todos lados En los medios de comunicación Para dar a conocer La muestra Muchas gracias Han sido muy amables No, muchas gracias A vos Música 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 Música